ahí estamos ya iban al teléfono qué pasó no está alaban en el taller y la cámara como que no va a llevar no 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 pero esta moto no sirve más que haya ido con la chicle no si no quiso es que no puede vámonos mexicanas vámonos para allá chicle y llevarte que esta no entiende esta moto no sé qué maña tiene y el carrito porque no es el carrito rojo no va a preguntar vamos a esperar debería dejar la cámara si son vivas que lo te trae aquí va que lo te trae vamos Kevin vamos a subir con Armando démosle metale nitro vamos que tormento viene la chicle que paso que paso ya se que te lleve dice pero vamos a ver porque no se dale 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 trabalo que lluvia de vino que estabas haciendo hermano editando estamos loco nosotros también estábamos editando vaya en la nada el viejo vamos a grabar tal clima agarrajasla dale que me voy estamos en cuatro condiciones de clima vamos lo paco en todo viene la chicle a ver no se cae ay ay a ver dónde vamos mentre como está ahorita y hace poquito comenzó a llover y ya rápido adentro qué lluvia ahorita mira aquí viene americana trábelo trábelo niñera niñera a ver qué dice no te mapo y la chiquita a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda la mexicana loca por manejar que marcha la izquierda a la izquierda le vas a dejar a dónde por allá quedó ya cayó no sé dale, dale mexicana trabala dale, dale aplausos uy, ya que lluvia con la cámara y voy, miren, con una mano la mexicana va a dar vuelta huelaza huelaza ya creció ya creció ya creció el río mire, ya creció dale, dale, por atrás dale, dale, dale dale, dale dale, dale acelera, dale nosotros con la Bessi vamos mira, ya creció el río uy, ay, mi hermano te ayuda dale, dale, dale dale, que el río nos lleva ya va a estar quizá rebalsando ya si, porque si está lleno aquí en la Bessi ay, ay vuela, hacha si está lleno aquí con la Bessi que quedaba solo de río no, no, él es el río ay, angle ay, Dios vuela vuela huel X estamos limpiando porque está en sucio la qué debías había crecido así también huelaza, pero es que está gigante ahora la piscina llega con unos 4 o 5 o 10 metros ahora si tenemos piscina ahorita y deslizas Ahí, vengan que elve. No, 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 que frío, ¿está usted que frío, viejo chélet? Sí, dice. Qué tormentón, loco. ¡Qué tormentón! ¡Vuelan! 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 ¡Ahí te deslizas bien, chico! ¡A que vez no te deslizamos! ¡Vuelan! ¡Vos también, Henry! ¡Deslizate! ¡Deslizémonos aquí! ¡Aquí la bola se anda mojando! ¿Sí? Sí, esta bola, mire al... ¡Ah, pues no! ¡Ah, pues no, ya viví! ¡Ya viva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso quiero hacer que va a ser Chocoyo, mire! ¡Acelo! 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 ¡Bajaron el agua! ¡Vuela! ¡Ya venís temblando! ¡Qué gallina! ¡Vamos a ver el río Rosario! ¡Cama! ¡Cama brío! ¡Ya de haber bajado, Camar. ¡Ya ven! ¡No estamos hierro aquí! ¡Ven! ¡Vamos, y no lo quitaron! ¡Ya! ¡Ya quedaron! ¡Ya quedaron! ¡Ya quedaron! ¡Ya quedaron! ¡Ya estás! ¡Ya quedaron! ¡Ya quedaron! ¡Ya quedaron! ¡Ya quedaron! ¡Ya quedaron! Vamos a quitar los hierros, camarones. Ahí, ahí, cuidado que está ahí algo fuertito. Aquí, a ver, yo me caí, ahí ya me llevaba. Ahí lleva corriente. Oye, las chichas, tú vas a llevar un pasurón, ¿eh? ¡Ay, pago! Dale, dale. Pase, pase. Ahora está la escalera aquí, pues. ¡Ay! ¡Ay! Aquí voy, esperad. Aquí ya va. Es que aquí está la escalera, mira, aquí está algo fuerte aquí. Ya vamos. Sí, no, es que es grande, está crecido, ¿eh? Aquí han sido brutales, ¿eh? En un ratito, ¿eh? Porque en un ratito, ¿por qué acaba de comenzar a llover, va? ¡Mira, ve! Sí. Y mire, ¿eh? Lo que, mire, acá va. Acaba, un ratito, acaba de comenzar a llover y... Bueno, ahí viene con todo. No vamos a salir haciendo, no es cierto. Y ya va. ¡ megapíxicos! Y ya está. Y ya está. ¡Vamos! 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 Ahorita está feo. Vamos a poder pasar hasta que baje. Bien, por ese lado de ahí. ¿Por dónde? Por aquí. Está hondo, aquí está fuerte. Mirá que el día no llegó hasta ahí. No, creo que era lo que pasa. Fíjate que aquí está lleno fuerte. Ahora en eso no va a poder pisar a Johanna. ¿Está aquí, Pepe? Sí, lo vamos así. No, 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 no.